Bienvenido a Video Marketing Viral, te saluda Ronald Vásquez y en este tutorial aprenderás cómo crear un email personalizado, es decir con tu propio dominio. Para ello es necesario que ya tengas obviamente tu propia página web y contar con un hosting. De esa forma podrás crear rápidamente cualquier email personalizado y la cantidad que quieras. Por ejemplo en mi caso mi sitio web es ronaldvasquez.com, entonces yo creé el siguiente email que es info arroba ronaldvasquez.com, o también podría haber creado el clásico email que es contacto arroba ronaldvasquez.com, creo que me entiendes la idea, tu también podrás hacer lo mismo y en este tutorial aprenderás a hacerlo. Y antes de empezar, si es la primera vez que ingresas a mi canal te invito a suscribirte, es gratis, de esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Ahora si, sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar al cPanel de tu hosting. En mi caso ya me encuentro en mi cPanel, ya me he logueado previamente y ahora si debes de buscar la opción llamada cuentas de correo electrónico. Entonces dependiendo de la empresa que estés usando, siempre va a tener esta opción llamada cuentas de correo electrónico. La mayoría de empresas de hosting ofrecen esta opción de cuentas de correo. Entonces ingresas a esa opción y desde aquí tú podrás crear todos los correos personalizados que quieras. Entonces en esta primera casilla llamada correo electrónico deberás de ingresar el correo que deseas crear. Para este ejemplo voy a colocar la palabra contacto y a la derecha seleccionas el dominio que vas a usar. En mi caso tengo varios dominios, debo de seleccionar el dominio respectivo. Entonces el correo para este caso sería contacto.arroba.socialmediaentrenamiento.com Ese sería el correo personalizado que voy a crear. Después aquí debajo ingresas una contraseña, la contraseña que tú quieras. Y repites la misma contraseña en la otra casilla. Y por último aquí te pregunta la cuota de buzón de correo. Te sugiero como mínimo colocar 500 megabytes. Y ahora sí por último presiona el botón crear cuenta. Bien y ahora aquí en la parte inferior se mostrarán todos los correos que previamente has creado. Y fíjate ahí está ese correo que fue contacto.arroba.socialmediaentrenamiento.com Y ahora vamos a acceder a este correo. Entonces a la derecha hay un botón más. Presionas en el botón más. Y ahora te sale este menú. Ingresas a la primera opción llamada acceder a webmail. Esperas unos segundos a que cargue. Te lleva a esta parte. Y aquí te ofrece tres sistemas distintos de correo electrónico. O mejor dicho tres formas distintas. En que podrás revisar tus emails. Entonces debes de elegir uno de ellos. Te sugiero trabajar con ORDE. Esta primera opción donde me estoy situando. A la vez ahí debajo presiona ese enlace que dice Enable Autoload. Haz clic ahí. Y te sugiero ahí colocar cero. Y ahora sí presionas el botón OK. Después de eso sitúate en este enlace que dice Lea el correo usando ORDE. Y haz clic con el botón derecho del mouse. Repito, haz clic con el botón derecho del mouse. Y en el menú que te muestra dependiendo del navegador que uses. Copia dicho enlace. Busca la opción copiar. En mi caso estoy usando el navegador Google Chrome. Entonces hago clic donde dice Copiar dirección de enlace. Bien, y ese enlace lo voy a pegar en un bloc de notas para guardarlo. Para tenerlo siempre a la mano. No es un enlace amigable. Como ves, este es el enlace desde el cual vas a poder acceder a tu correo electrónico. Lo voy a copiar nuevamente y lo voy a abrir. En este caso usando otro navegador. Para que veas que funciona. Entonces pego el enlace. Presiono Enter. Y aquí me va a pedir que coloque la dirección de correo electrónico y contraseña. Ingreso dicha información. Ingreso la contraseña. Y presiono ahora sí el botón iniciar sesión. Y fíjate de esa forma ha cargado este sistema de correo llamado ORDE. Tal igual como existe Hotmail, Gmail o cualquier otro sistema de correo. Este es uno gratuito que viene, digamos, instalado con nuestro hosting. El cual nos permitirá redactar emails, leer los emails, tal igual como cualquier otro. Bien, y quiero darte un consejo adicional. Como hemos visto, el enlace es un poco largo. Por lo cual te sugiero mejor copiar este enlace en tus marcadores. Todos los navegadores tienen la opción para guardar marcadores. Es decir, enlaces de páginas web. Entonces te sugiero guardarlo en el navegador que uses. Por ejemplo, aquí estoy en el navegador Google Chrome. Voy a ingresar a dicho enlace. Y a la derecha, en la parte superior derecha de tu pantalla. Encontrarás esta estrella donde me estoy situando. Haz clic en esa estrella. Y dale un nombre a este enlace. Por ejemplo, voy a colocar acceso al correo personalizado. Puedes colocar cualquier cosa. Y por último presionas el botón. Listo. De esa forma, dicho enlace ha quedado guardado. Y de aquí en adelante podrás rápidamente acceder a él. Por ejemplo, voy a abrir una nueva pestaña. Y supongamos que deseo ingresar a mi correo personalizado. Entonces, fíjate dónde me voy a situar. Hago clic ahí. Y aquí me mostrará todos los marcadores que tenga. En mi caso tengo varios marcadores guardados. Y ahí está el marcador que acabamos de guardar. Que es acceso al correo personalizado. Hago clic en él. Y automáticamente cargará. Entonces, ahora sí podré loguearme. Y para finalizar, como has visto. Es muy fácil y rápido crear un correo personalizado. Teniendo ya un hosting. Y como te dije, la mayoría de hosting. Ofrecen esa opción de correos personalizados y limitados. Y para este caso, he utilizado el hosting llamado Neychik. Anteriormente hice un video hablando. Justamente de Neychik. De cómo contratarlo. El cual ofrece planes muy económicos. Desde menos de 10 dólares tu primer año. Por cierto, en la descripción del video. Debajo de este video. Dejaré el enlace hacia dicho tutorial. Donde explico cómo contratarlo. Y por último, quiero mencionar una vez más. Que podrás crear correos ilimitados. Es decir, en caso tengas una empresa. Tú podrás crear un correo personalizado. Para cada persona de tu negocio. Eso es lo bueno de tener un hosting propio. Antes que te vayas. No olvides de suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratis. De esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Asimismo te agradecería. Que compartas este video con tus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y si tuvieras alguna pregunta. Déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. a todos. Y o a un o a o o o o o o o ¡Gracias!